Música 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 de tener mi corazón con esa tristeza en el Señor yo me llamo con la paz y la Señor que el mundo me deja llorar y me derrachó con la paz difícil para mí es poder olvidar los hermanos Casco que te le ha ocurrido eso es de olvidar eso es de olvidar eso es de olvidar eso es de olvidar